Nueva Andalucía celebrará el próximo domingo 20 de agosto la tradicional romería de la Virgen Madre, una jornada que tendrá comienzo a las 9 de la mañana con la salida de su parroquia y se desarrollará en el Lago de las Tortugas donde se oficiará una misa a las 12 del mediodía. El evento fue presentado por el concejal delegado de la Atencia de Arcardía de Nueva Andalucía, Manuel García, el párroco de Nueva Andalucía, Pedro Villarejo y la representante de los romeros de la Virgen Madre, Paloma Teixe. García ha subrayado la importancia de la romería para Nueva Andalucía, ya que, como ha señalado, no sólo se rinde culto a la Virgen Madre, sino que es un día de convivencia y hermandad que sirve para fortalecer nuestras raíces como pueblo. Buenos días, como siempre, en primer lugar agradecer la presencia de los medios de comunicación a esta rueda de prensa que damos desde la Atencia de Arcardía de Nueva Andalucía en colaboración con la parroquia de Virgen Madre y el grupo de romeros y romeras que un año más organizan la romería de la Virgen Madre ya tradicional en nuestra zona. Quiero agradecer que don Pedro, este párroco de la parroquia de Virgen Madre de Nueva Andalucía, esté aquí con nosotros para hacer esta presentación y llevar a todos y cada uno de los ciudadanos, no sólo de Nueva Andalucía, sino también de todo el término municipal de Marbella, de aquellos pueblos que nos visitan continuamente y de los miles de turistas que en esta época visitan la ciudad de Marbella. Me acompaña también Paloma, en representación de ese grupo de romeros y romeras, que se encargan de organizar todo lo que tiene que ver con la romería. Como decimos, un año más, pues son ya muchos años los que lleva la romería de la Virgen Madre, que como todos sabéis, pues tiene lugar en la peregrinación desde la parroquia Virgen Madre, con la patrona de la iglesia, hasta el lago de las Tortugas, donde allí se oficia, como ya es tradicional, la Santa Misa y sirve, una vez más, además de rendir culto y hacer comunidad alrededor de la parroquia, como estamos acostumbrados a hacer en esta zona. Y también utilizar un evento más como convivencia entre los vecinos y vecinas, un lugar de hermanamiento, donde durante todo el camino y luego todo el día a lo largo del lago de las Tortugas, pues fortalecemos esas raíces, nuestras raíces como pueblo de Nueva Andalucía, la campana, y creando vecindario. Yo, por mi parte, agradecer, como siempre, a todos los vecinos y vecinas que se implican en estas iniciativas, recordar, agradecer también a la parroquia, pues su colaboración y siempre su buena predisposición, pues con todo lo que el ayuntamiento le pide, lo solicita, siempre lo digo y lo defiendo, y lo seguiré defendiendo la sinergia entre distintas instituciones, las administraciones, en este caso la parroquia, los colectivos, las organizaciones, los grupos de personas que se reúnen para llevar adelante eventos, es importante que entre todos aportemos nuestro granito de arena para seguir construyendo una ciudad. Yo les dejo las palabras a ellos, que son realmente los protagonistas, que son los encargados de llevar a cabo toda la infraestructura y todo lo necesario para llevar a cabo lo que es la romería. Nosotros desde el ayuntamiento somos un mero colaborador que siempre estarán ahí, y nos encontrarán de la mano para crear actividades y para hacer eventos que se vayan en beneficio de la ciudad y del pueblo. Yo les dejo la palabra a ellos para que os expliquen el día, las horas, en qué va a consistir, y todos los detalles, porque como decía, son ellos realmente los protagonistas de esta presentación, esta rueda de prensa. Villarejo, por su parte, ha afirmado que la Virgen Madre aglutine al sentimiento de todos nosotros. Nueva Andalucía gira de alguna manera alrededor de su iglesia y esta romería destaca por la participación de los vecinos y la aportación personal de cada uno de ellos. Buenos días a todos. Quizás sea la primera, quizás no, sin quizás la primera vez que fuera de la iglesia me puedo dirigir a todos los queridos ciudadanos y feligreses de la parroquia Virgen Madre. Como saben, no hace todavía un año que estoy en medio de vosotros y por tanto requiere todo un aprendizaje, que es el aprendizaje de la experiencia. Desde el primer momento, con nuestro querido cliente alcalde, hemos tenido una buena vinculación y nos hemos dicho lo que él acaba de refrendar, que estamos unidos para servir. Nuestra tarea no es otra que desde diferentes ámbitos, desde diferentes esquinas de la vida, nuestra misión es servirles, servirles a todos desde, como digo, desde el enfoque de cada realidad y de cada circunstancia. La romería es un... Yo me he encontrado con una romería, con la Semana Santa, con los pasos, y todo lo voy asimilando con gusto y con cariño, porque aunque es la primera vez, vengo de Estepona y en Estepona también una romería de San Isidro a la que íbamos y con la que festejábamos. Aquí con más razón porque es la Virgen, y no solamente la Virgen, sino que es la que aglutina el sentimiento de todos nosotros. Nueva Andalucía, la Campana, todo gira alrededor de la Iglesia. En realidad, la plaza, diríamos, del pueblo es la plaza de la Iglesia. Y además considerarla como vuestra porque así es. De tal manera que lo único que tengo que iniciar es agradecer a todas las personas que han estado haciendo flores preciosas para la Virgen, preparando la romería, trabajando en la aportación del Ayuntamiento, que este año aporta más cosas y que generosamente se circunscribe a la tarea, a las personas que montan la carroza, a las que tienen preocupación porque las cosas salgan bien. Que en definitiva es una aportación que cada uno hace desde su singularidad. La vida, lo que uno no hace, se queda definitivamente sin hacer. Y eso tenemos que considerarlo siempre. Y dicen, bueno, aunque yo falte, no, es que quien falta, lo que falta se queda faltando siempre. Y eso es lo que nosotros tenemos que procurar, la aportación personal de lo que engrandece una tarea religiosa, en este caso, pero también cívica, también ciudadana. Por tanto, el día 20, pues les esperamos todos conjuntamente ahí en la iglesia para iniciar la remería, celebraremos la Santa Misa allí, según lo que todos los años convenimos, a las 12 de mediodía, ¿no? Aproximadamente, tengan en cuenta que antes tengo que ir a Misa del Ángel, antes a San Irrés, o sea que nosotros estamos también pluriempleados, pero que iremos con mucha alegría, con mucho gusto. Y ahí tomaré también, por primera vez, el pulso de una ciudadanía que quizás no tenga la posibilidad de entablar con ellos una relación, porque no todo el mundo va a misa, ni todo el mundo va a la parroquia. De todas maneras, yo hago también un llamamiento para decirles que la parroquia y el párroco están abiertos a todo, de corazón, a toda la ciudad de Nueva Andalucía, ciudad, pueblo, lo que queramos llamarle, familia de Nueva Andalucía. Y que esa apertura se haga visible, pues, en los gestos. La Virgen celebramos su fiesta el día 20 de Remería, pero la Virgen está todo el año allí. Y nos gustaría, pues, que del mismo modo que hay muchas personas que están permanentemente preocupadas porque no les faltan flores, como Mercedes, que se han platicado las flores, que la Virgen no carezca de sus flores, y que muchas personas vayan a hacerle, rezarle una de María, pues, que la Virgen sea la que acompañe. Yo, todos los días, un misterio del Rosario. Cuando rezo mi Rosario, un misterio va dedicado para lo que el Señor me ha encomendado, que es las almas de Nueva Andalucía. Y rezo a la Virgen todos los días por un misterio del Rosario para que les vaya bien, para que progresen, para que vuestras familias tengan bienestar, para que vuestros hijos crezcan sanos. En definitiva, como decía antes con mi amigo el Teniente Alcalde, somos cómplices del bienestar y de la alegría y de la esperanza de un pueblo que es el que se nos ha confiado en unos ángulos diferentes, pero todos desde la coordinación y desde el servicio y del afecto. Paloma Teise ha agradecido la colaboración del Ayuntamiento, la parroquia y las empresas colaboradoras y ha explicado que para los romeros es nuestro día grande porque llevamos todo el año preparándolo y es esencial que los jóvenes se impliquen para que esta tradición perdure en el tiempo. Bueno, buenos días a todas y a todos. Os hablo en nombre de un grupo, un colectivo de gente que llevamos desde hace muchísimos años llevando a cabo la romería. Como bien dice don Pedro, a él la ha pillado este año por sorpresa porque no conoce absolutamente nada de lo que eran las tradiciones de aquí, pero la verdad que tiene un buen grupo de gente en ese sentido que la apoya. Comunicaros pues el día 20 saldrá Nuestra Virgen, como todos los años, a las 9 de la mañana, desde la parroquia Virgen Madre, haremos el camino andando hacia el Lago de las Tortugas, acompañados como siempre de Manolo, que nos acompaña pese a la calor, y hasta las 12 que llegaremos aproximadamente sobre las 12 de la mañana al Lago de las Tortugas, que es donde don Pedro nos estará esperando para celebrar la Santa Misa cantada por el coro de Nueva Andalucía. Como todos los años, gratuitamente y altruistamente por nuestra patrona, que por eso de hecho nos llamamos así. Y después, pues como ha dicho, es un día de convivencia. Para nosotros la romería nos pasamos todo el año preparándola, somos gente que, fundadores de la romería, ahora estamos ya colaborando gente que llevamos muchos años, y esperemos, por favor, la gente de Nueva Andalucía, gente joven, que se implique, que se implique, porque nosotros por ley de vida tendremos que ir desapareciendo e ir haciendo, y necesitamos que haya gente que se siga implicando para que esto no se pierda nunca. Que si nosotros faltamos, haya gente que se implique, que siga, que nuestra patrona siga saliendo, porque es lo único que nosotros esperamos durante todo el año. Que nuestra patrona salga a la calle y celebrar ese día en convivencia. Vosotros sabéis ya que luego allí, pues, echamos el día de campo, el día de convivencia con todo el mundo, y la vuelta será aproximadamente sobre las siete de la tarde, que saldrá la patrona del lago, y viene a llegar a la iglesia aproximadamente a la hora de la última misa, a las nueve y media, o así. Allí lo esperaremos. Allí estará el don Pedro esperándonos. Llegaremos con pena, con pena, porque la verdad que son momentos muy complicados para los romeros que llevamos un año esperando el verla en Serrán, pero deseando, por un lado deseando, agradecer a Manolo que este año le hemos tenido que pedir más ayuda de lo normal, porque es cierto que colaboran y dar las gracias a los negocios de Nueva Andalucía por su colaboración, sus aportaciones económicas para poder sacar la romería adelante, porque es cierto que cuestan los bueyes, las flores, el papel, porque las manos digamos que las ponemos entre nosotros, pero todo eso es un gasto de dinero y eso se recauda yendo negocio por negocio, entregándoles unas cartas y ellos dando los donativos que pueden. Así que muchísimas gracias a todos. Ya hoy, después de la presentación del cartel, les llevaremos los carteles para que los tengan todos en sus negocios y por mi parte, nada más, invitar a todo el mundo que quiera venir, todo el mundo es bien recibido, todo el mundo sabe que se acerca a la mesa, que se acerque, va a recibir una copa y una tapa y echar un buen rato y por parte del coro del que soy miembro, pues invitaros igualmente a todos los medios y a todos a que vengáis a donde nosotros estamos para tomaros y compartir con nosotros un día de convivencia. está aquí para gastar. Hombre, padre, usted sabe que eso a nosotros lo de cantar nos gusta mucho. Estoy muy bien, es que tengo mucha alegría, una misa cantada por el coro rociero tiene un swing y tiene también una complicidad de movimiento. La gente, cuando yo estoy en misa y veo que está cantando el coro, la gente se mueve en los bancos, lo cual también es muy agradable porque la misa es una celebración, celebramos con alegría la resurrección de Cristo y por lo tanto debe ser también un motivo de gozo para todos. Esa parte cívica que hacía referencia don Pedro, pues desde la noche anterior allí en el lago de las Tortugas pues ya estará amenizando pues la espera de la llegada de la Virgen Madre pues como todos los años pues con esa barra donde podrá disfrutar pues de una noche de verano en un lugar paradisiaco como es el lago de las Tortugas pues como decimos la noche anterior pues ya estarán creando ambientes desde las nueve de las nueve y media de la noche pues para como decimos disfrutar de una noche de verano en un lugar paradisiaco en el que tenemos que tenemos en el lago de las Tortugas Nueva Andalucía para todos los vecinos de Marbella y decir que también pues que a lo largo de todo el día en el lago de las Tortugas pues además de la actuación del coro rociero Virgen Madre pues tendremos la actuación del Du Arenal que estará amenizando pues la convivencia de todos los vecinos y también de los grupos de baile que pues acompañarán a todos aquellos a todos los vecinos que quieran pues pasar el día como decimos pues acompañando a la Virgen que estará todo el día en el lago de las Tortugas presente con nosotros y como siempre digo cada vez que hacemos una presentación de este estilo pues invitar a todos los vecinos a todos los ciudadanos que vengan y como no me cabe ningún tipo de duda porque así es la gente de Nueva Andalucía y así es la gente de Marbella lo haremos desde el respeto desde el civismo y siempre pues respetándonos los unos a los otros y entendemos que pues son fiestas pues en los que nos tomamos alguna cervecita que otra alguna cosa o nos viene nos volvemos andando o en los taxis y acompañamos a la Virgen en la huerta y pero lo primero es la seguridad de nosotros y la de los demás y por ello pero vamos no me cabe la menor duda de que será así y que todo se va a llevar a cabo desde el respeto y desde el civismo como siempre y cada uno de los años todos los años aprovechar también pues agradecer pues a protección civil a policía bomberos a todos los colectivos porque nosotros somos la cara visible pero detrás de cada evento pues están muchos trabajadores y trabajadoras del ayuntamiento de Marbella y voluntarios desde día protección civil policía bomberos todas las delegaciones implicadas de parques y jardines obras exacto todos los los eventos y que como decimos pues sin ellos sin alguno de esos trabajos como decía don Pedro si alguno de esos trabajos se quedara sin hacer no se harían y pues no sería no sería igual reiterar el agradecimiento a todos y cada uno de los que hacéis posibles que un año más la romería de la Virgen Madre no Andalucía sea posible si tenía alguna duda alguna pregunta